El día de ayer en el auditorio Futsal Cipreses de la comunidad de Sosa, se llevó a cabo la inauguración de la cancha número 2, misma que cuenta con pasto sintético profesional y generando las condiciones necesarias para poder practicar este deporte. En entrevista, el señor Sergio, dueño de este lugar, comentó sobre las medidas que tiene esta cancha, siendo hoy una realidad en esta comunidad. De igual forma, invitó a todos los municipios y comunidades aledañas a Chignautla a que participen en sus torneos, reiterando que están las puertas abiertas para todos los equipos que decidan integrarse a la liga de futsal. Es una inversión que se hizo gracias por la intervención de mi cuñado Abel, que estuvo insistiéndonos en que pusiéramos algo de deporte para los chinautecos. Y para los no chinautecos, la gente que viene de Chignautla también. Aquí estamos ya trabajando, renovando el pasto. El primer pasto nos salió un poco defectuoso. Compramos en una empresa diferente a la de hoy. Entonces hoy estamos estrenando el pasto con la misma empresa que pusimos el de la cancha 1. El señor Abel comentó que no fue fácil la construcción de esta cancha, pero con el esfuerzo y dedicación se logró poner en marcha esta segunda cancha, reiterando que es la primera cancha con pasto sintético profesional en el municipio. También agradeció a cada uno de los equipos que participan en esta liga. Pues sí, mira, buenas tardes. Les agradezco la visita que nos hacen a nuestras instalaciones. Pues esto es un trabajo, ¿no? Un trabajo pues duro. No es fácil mover, cambiar esto. Hoy en día pues ya se logró nuevamente poner en funcionamiento al 100% con nuevo pasto esta cancha número 2. Y pues estamos muy contentos, muy contentos por ello. Hoy nosotros queremos dar un mejor servicio, un buen servicio. Lo hemos estado dando. Hoy va a ser de mucho más calidad. Nuestras instalaciones creemos que cumplen con todas las normas para que se practique dignamente este deporte. Y bueno, estamos contentos hoy. Estamos contentos, galarronados por este nuevo pasto. Y que venga la gente, todos los equipos que tenemos participando, les agradecemos la iniciativa de estar participando con nosotros. Les agradecemos también que nos elijan a nosotros por estar dentro de nuestra liga. Y así todos los equipos que se están integrando, pues les agradecemos.